Vámonos, vámonos, vámonos ¡No! ¡No! ¡Me piso! ¡Me piso! ¡Toma! ¿Cómo te ocurre, Mareja? ¿Cómo sabes que Mareja sufre el corazón? No, yo no tengo proteína, huevón ¡Ahora en esto! Laura le decía a Mareja que la acompañe un momentico al cuarto a sacar algo y Laura cree que va a asustar a Mareja lo que ella no sabe es que Mareja es una contracámara Mareja va a tener un susto horrible que va a hacer que Laura se asuste y que Mareja se va como a hiperventilar a causa del susto entonces vamos a dejar esta cámara que está aquí fija al frente para que firme todo lo que va a pasar y ya va a mostrar en cámara de movimiento todo y va a hacer una chimba también también después yo voy a colocar como una risita a un payaso por aquí que tiene un celular ¿Mareja que es eso? si, 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 yo lo escuché Mareja y la tercera es que yo, es que ya vamos a tirar como una roca por ahí pues no, no, no no, no, no no, no hiperventilar y como que te desmayas y nosotros como que no, no, no mentira es mentira, mentira así bueno entonces ya tenemos una luz acá una luz allá y también en la esquina se ve la cámara que está grabando o sea, tengo que bajar la pantalla para que uno se dé cuenta pero ya ya está todo en orden entonces esperemos a que llegue Laura como la aleja y vamos a ver lo que pasa se le puede colocar aquí programado un video de YouTube que tiene como sonidos más cabros y hay que estar pendientes si le puede a mi como que me empezaba como desespero el sitio así ya como cerrado ya ya ¿qué era? mi agenda las cosas de la maquillaje uy no me tengo que dejarlo así ¿qué fue eso? ay marica salgamos ya marica ¿qué fue eso? puta ¿qué fue eso? no me asustes bueno ay no marica no me asustes no me asustes vámonos de aquí ya espérate no te vas a cagar marica 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? vámonos vámonos no pero no te vas a cagar maíz no anondas ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, la voz se me sigue errando, mi Dios. Ay, está temblando. Y yo traje la de aquí porque están grabándolo. ¿Cómo no? Marica, es la mejor actriz del mundo. No, Marica, yo lo asusté, weón. Y para mí se nos haría el control, Marica. Qué actriz, mi amor. O sea, mírenme. Miren cómo estoy. Miren cómo estoy. Yo le dio un ataque de pánico en él por estar haciendo esta estupidez que hice. Estupidez. Marica, me quedó horrible. Ay, no. ¿Qué tal esta actriz? Buenísima. Se pareció un reggae. O sea, que estaba muerto de la rija y yo creo que te ríes. O sea, que es la de acá, abro en esto, cuidado. No, gracias, gracias. Esa fue la de la idea. Va a ser la de la idea, de verdad, contanos. ¿Qué se siente Karen? ¿Qué se siente Karen? ¿Qué se siente Karen? ¿Qué se siente Karen? No, no, no. O sea, sigo todavía temblando. Yo dije, Dios mío, le di un ataque de pánico, le di un ataque de pánico. Ella me dijo que tenía algo en la tiroides. Esto es algo en... Ella está enferma. Ella le di esa vaina por nuestra culpa. Y yo, Mindo, salte de ahí. ¿Qué cara le hacía el agua al mío? ¿Qué? Yo, Mindo. Bueno, así fue Sin Control la primer episodio. Ojalá que les haya gustado. No se les olviden. Suscribanse a todos nuestros canales. Y ya. Gracias. Gracias.